Buen día. Hola, muñeca. Un momento, ¿eh? Ya te lo llamo. Bien. Hola. Ya te atiendo, ¿eh? Lo espero, Carlos. ¿Qué tal? Buenas. Doctor. ¿Cómo andás? Qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Estaba yendo para la clínica. Iba a comprar algunas frutas. Ah, muy bien. Buen día, doctor. ¿Qué haces, Carlitos? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va lo de Esteban? Bien. No se sabe nada, pero... No, no. Lástima. Bueno, podemos ir yendo, ¿no? Porque estamos llegando tarde. No, no estamos bien de tiempo. Bueno. Comprá tranquila y... No, no, no. Está bien, está bien. Voy yendo... No, no. Nos encontramos allá. Bueno. Bueno, bueno. Ahí nos vemos. ¿Qué haces, Carlitos? Dame dos tomates. ¿Así que la Santita va al loquero también? Sí, siéndole al loquero que sabés que me encanta. Se quedó espiando. ¿Eh? No, no lo miré, ¿eh? No es la puta que lo pario. Está espiando a ver si te cuento. ¿Me contás qué? ¿Qué miran? ¿Eh? Nada. ¿Por qué? No, es que... ¿Qué? ¿Están preocupados? Sí, sí. Todos estamos preocupados, claro. Estoy viviendo con Ezequiel. Y Ricardo y Julieta están viviendo juntos. Ah. Y no creo que volvamos a ver a Esteban. Ay, basta, Sofía. Estoy diciendo lo que pienso. Bueno, no hace falta a veces, ¿eh? ¿Qué? Que no hace falta decir lo que pensás a veces. Yo también pienso cosas y no las digo, ¿eh? ¿Qué cosas pensás y no decís? Y justamente no las digo. Pero... ¿Y a vos qué te pasa? Yo... Soy una persona horrible. Bueno, empecemos y vemos cómo lo manejamos. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Sóltala! ¡Gerardo, soltala! ¡Sóltala! ¡Sóltala! ¡No, agárrala, agárrala! ¡Agárrala, Gerardo! ¡Nada, que se está lastimando! ¡Se está lastimando con una cruz! ¡Y no hay que lastimarse! ¡No tengo nada en la mano! ¡No tengo nada en la mano! ¡Abrí la mano! ¡Sóltame, soltame! Tranquila, ¿qué tenés en la mano? Abrí la mano. No tengo nada. ¿Tiene una cruz? No es una cruz. ¿Por qué te estás golpeando con eso? ¿Por qué me... No hagas eso. ¡Sóltame! ¡Sóltá! ¡Sóltá! Yo no hice nada. Yo no, 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 no lo hice. No hice nada. Él me necesitaba. Y yo, y yo, él, él me contó sus problemas y yo... ¿Él quién? ¿Quién? Él, él. No me mires como si no supieras quién. ¿Qué cosa? ¡Contáles! ¿Por qué no les contás entonces? Contá vos, contá vos, Tania, contá vos. Yo no tendría que sentirme como me siento. ¿Cómo te sentís? Dicen que se siente una persona horrible por eso. Yo hago el bien a la gente. Yo a la gente le hago bien, ¿no? No es como vos pensás. ¿De qué pienso? ¿Qué crees que pienso? ¿De qué hablan? ¿De qué saben? ¿Qué saben? A mí la gente me necesita. ¿De qué gente te necesita? La gente me necesita para desahogarse. Y yo... Que yo lo hago. Y yo... Lo que quiero es decir que yo no disfruto. Yo no disfruto. Y eso es lo que importa. Porque si yo no disfruto, ese es ese hombre que no sé qué te contó. ¿Qué hombre? ¿De qué habla? El verdulero. Yo no hice nada. Yo nada más lo ayudé para desahogarse. ¿Vos te cogiste al verdulero de acá a la vuelta? Sofí. ¡Qué barbaridad! Claro, como Matilde.